El gobernador Marco Mena emitirá un mensaje a la población tlaxcalteca a las 22 horas de este martes, alusivo al 210 aniversario del inicio de la independencia de México. Debido a la no realización de la tradicional ceremonia del grito de independencia en la explanada del Palacio de Gobierno, como medida de prevención estatal de salud para evitar multitudes por la pandemia de COVID-19, Marco Mena, a través de un mensaje televisivo, se dirigirá a las familias de la entidad en esta simbólica fecha para todos los mexicanos. De acuerdo con el reporte del 14 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 16 personas recuperadas, 5 fallecimientos, 30 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y 4 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 4.519 personas recuperadas, 6.961 casos positivos y 1.084 fallecimientos. Los deportes de contacto retomarán paulatinamente los entrenamientos. Tal es el caso de la Escuela de Judo Budogaco de Chiautempan, que trabaja con alumnos a distancia y muy pocos de manera presencial. El Senado de la República recibió esta mañana la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular y llevar a juicio a cinco expresidentes mexicanos del periodo 1988 a 2018. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, hizo la entrega oficial del documento para su revisión. El escrito detalla los motivos para llevarla a cabo, entre los que destacan la privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. Ecuador entró en una nueva etapa en la lucha contra la COVID-19, marcada por la libre movilidad de los ciudadanos y restricciones flexibles para frenar la expansión del virus y avanzar así hacia la reactivación de la economía. Hasta aquí con la información, yo regreso en una hora con más de Ahora Noticias Express.